Es un torneo de preparación que hemos invitado dos equipos de torneo federal, Esportivo Escobar y River, y un equipo de torneo provincial como Independiente de Zárate y nosotros. Se van a jugar las semifinales el día viernes y el tercer puesto y la final el día sábado. A nosotros no nos sirve como preparación para el torneo provincial y a la gente de la ciudad le sirve para tener un buen nivel de básquet durante dos días. ¿Ya están diagramadas las semifinales? ¿Cómo se van a enfrentar? Sí, el viernes a las 20 horas va a jugar Esportivo Escobar contra River y a las 21.30 va a jugar Ciudad de Campana Independiente de Zárate. Al otro día el tercer puesto es a las 19 horas y a las 20.30 la final. ¿La gente se va a poder acercar? ¿Hay algún costo en la entrada? ¿Es gratuito? No, la entrada es totalmente gratuito y el que quiere venir viene. Esperemos que la gente se acerque a disfrutar. Es importante, ¿no? Estos torneos por ahí para que la gente incentivara, la gente también un poquito en este receso de actividades, ya sea en el fútbol, el básquet, en todos los deportes. Está bueno, me parece, que se pueda dar esto que no se da siempre. Sí, sin duda. O sea, que haya básquet de buen nivel en tu ciudad, gratuito, me parece una propuesta más que interesante. También me parece importante para que la gente pueda, la gente que no está siempre en el básquet pueda conocer a nuestro equipo, que es un equipo de todos jóvenes formados acá, súper competitivo en los últimos años. Por ahí hay mucha gente que no lo conoce, que no sabe, y hay la posibilidad de generar un vínculo. ¿Y de los rivales que va a haber en este torneo? ¿Qué podés decir también para entusiasmar un poquito más a esa gente que seguramente estará el viernes y el sábado? Bueno, River y Escobar compiten a niveles nacionales, tienen jugadores jerarquía, están haciendo buenas campañas en el torneo federal. Y Independiente de Zárate está haciendo una campaña similar a nosotros en la otra zona. O sea que estamos hablando de dos equipos que son competitivos en federal y dos equipos que son muy competitivos en provincial. Va a estar bueno. Me parece que va a haber buenos partidos básquet. Y para ustedes les va a servir, como decías anteriormente, a rodaje, a seguir con esta preparación para lo que va a ser el torneo. Sí, rodaje, ritmo de partido, pruebas de jugadores. Normal, un periodo de preparación.